Un total de 68 máquinas e inventos interactivos para manipular, así como dibujos de anatomía y las principales obras de arte del Renacimiento, conforman la Exposición Da Vinci, que alberga la Feria de Puebla 2016. En más de 200 metros cuadrados, con nueve salas de exposición, el público poblano y visitantes podrán disfrutar y admirar hasta el próximo 10 de mayo, todo lo creado por Leonardo Da Vinci. Todas las piezas expuestas, hechas en piel y madera, son réplicas exactas de las verdaderas creaciones del artista. Las obras fueron realizadas en colaboración con artesanos italianos, quienes interpretaron el florentino antiguo y fueron capaces de descifrar y entender los códices de Leonardo. Invenciones como la bicicleta, el auto, el sistema de bombeo de agua, el parapente y un tanque de guerra son algunos de los objetos que integran la muestra. En el recorrido se encuentran las principales obras de su faceta de pintor, por lo que aquí se observan los cuadros ícono de Da Vinci, como La Última Cena, La Ioconda y Juan el Bautista. La exposición surgió desde hace más de dos años, periodo en el que ha sido admirada por más de 500 mil personas, principalmente de ciudades como Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara y Puebla, pero también se tienen planes para visitar otros países de América Latina. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.